Era un hombre de jugador que creía que soñaba Que un muerto le había llegado y este número le daba Y por la noche cuando él oía Dame el ochenta, dame el ochenta Ese era el dato que recibía Y lo contaba todos los días Y por la noche cuando él oía Dame el ochenta, dame el ochenta Y por la noche cuando él oía